buenos días amigos estamos con otro vídeo para el canal y ahora les quiero enseñar un arbolito que acabamos de comprar esta es una ciruela y lo que me gustó ahora de cómo los están vendiendo es la por parte de la compañía de wilson de éste no es propaganda pero realmente ellos tienen una forma de vender muy muy de este innovadora también lo personal me gusta mucho sus productos porque siempre se preocupan mucho en qué lo que te estén vendiendo se te logre pues siempre vienen sanos los árboles muy muy buena calidad en lo que es la forma en la que injertan y ahora me encontré esta presentación de cómo los están vendiendo miren están listos para hacer el hoyo y plantar miren esta bolsa se empieza a degradar entonces no necesitas ni siquiera sacarlo de una maceta y el arbolito va bien bonito de este este es una ciruela se llama chido y creo que no la tengo entonces pero quería asegurarme es una ciruela color verde amarillita entonces pues estando ahí ya no me acordaba si la opinión o no a ver aquí está les estén y satsuma satsuma italian no entonces no no la tengo es el otro si no no la tenemos entonces va a ser que no estaba seguro si la tenía o no entonces afortunadamente logramos conseguir otra variedad a ver cómo cómo se nos logra y ahorita lo que voy a hacer es plantarla de éste el árbol ya tiene un poco de estructuración le dejaron tres ramas principales miren y sobre esas tres ramas vamos a trabajar para direccionar el árbol entonces hasta ahora hace uno ya veo como que tengo que buscar un lugar donde plantarlo porque ya ya está lleno de no tengo espacio entonces necesito encontrar un buen lugar donde le pegue sol porque esos árboles que tengo aquí siempre se me sombran mucho por el zapote y el pino entonces siempre están un poco más sombrados pues y siento que que sería más beneficioso si estuviera un poco más podado también tengo que podar ahorita es el carrizo miren todo el carrizo me está asombrando mucho toda esta área entonces ahorita vamos a trabajar en buscar un buen lugar porque pues ese carrizo siempre sigue creciendo y ahorita vamos a ver ahorita les voy a mostrar como quedo ya que ya que lo plante ya estamos mostrando aquí como quedó el arbolito lo tuvimos que plantar aquí en lo que es el cerro porque ya no había espacio y está junto con este wey que supuestamente es un pinche una pera pero nunca ha dado desde que yo me acuerdo entonces este no creo que ni le moleste lo que hicimos es cavar el hoyo un poco doble de lo que era el tamaño que traía la raíz para echarle tierra blandita porque este cerro es bien duro entonces para darle oportunidad de que crezca rápido hicimos eso y ahorita lo que vamos a hacer es quitarle todas estas ramitas de abajo porque quiero que crezca en las partes de arriba lo que más me interesa y aquí está la parte de la unión del injerto aquí se mira como injertaron la variedad entonces a ver como se logra y ahí estaremos al pendiente yo creo que este árbol da fruta en unos 3-4 años aproximadamente porque si está más chiquito que los que he comprado dormidos luego se mira en el tamaño del tallo entonces este si va a tardar más en dar pero pues ya están más económicos esta opción ya que los árboles han estado encareciéndose mucho y aquí está la variedad este es un chilo plum bien espero que tengan un gran desodio bien serios bye no no no